saludos a las personas que se estén uniendo al stream amigos vamos a jugar digimon rubble arena 2 han jugado esa vaina un juegazo es el smash brothers pero de digimon es una vaina que me encantaba jugar en el play digo en el xbox ok vamos a ver a quién escogemos cuál es su digimon favorito en mi digimon favorito la neta creo que era entre éste y abumón y vimos vimos me gustaba mucho flamedramón es que vamos a dar algo alta vamos a poner la alta vamos a ver qué pasa me encanta este juego amigos llegar me siguen me suscríbanse y ya ustedes saben cómo se mueve la banana creo que no se está viendo lagueado ni nada de eso oh my god está ahora sí puedo brincar el truco en este en este stage es subirte a los árboles y pegarles para que cuando se caigan las ramas se caigan cosas de las ramas y esto te da poderes te puede hacer evolucionar mire ahí ya se rompió me dio algo me dio algo ahí hay un teléfono a dormir o sea que la dormí a ella o sea que puedo hacerle esto de genialidad no creen y le caliente y no han salido no ha podido evolucionar qué onda venga ese para acá dónde vas a dónde vas a dónde vas gatillo a dónde va chiquita mami a dónde va a me encantó no jajaja está held up tengo más vida o un teléfono y me convertí en ella cuando tengo que oír nada más para que no me quiten la vida aunque no porque si me pego a mí mismo pues no tiene sentido verdad ahí está y ya nos dimos unos buenos puños pero pero es que esta mujer no 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 es que no evolucionado porque no le he golpeado bueno aunque no tiene nada que ofrecer no tiene los huevitos si no o ahí está todo sabe evolucionar excelente ahora sí te las verás conmigo o fíjate nada más a lo que me voy a convertir a pokémon laser pokémon laser no 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 me va a quitar la transformación qué combo qué combo Andele jaja el que pega primero pega dos veces, mi amor cállese hombre, nadie me ha tocado a nadie me ha tocado nadie me ha tocado nadie me ha tocado nadie me ha tocado Uhhh, relámpagos ¿Para quién le caen? No me acuerdo A todos Cállese Es que nadie Nadie, nadie Nadie mejor que tú Oh, oh, oh Oh my god Ala, yo quería agarrar esas Esas bolitas azules Uhhh No manches Otra vez El tentomón está bravísimo No vuelva a pelear contra él, amigos Mira, está ahí un bésil Mándale Oh my god Me voy de aquí Ándale Vieron ese Ese derechazo God damn No, este Porque luego si son muchos personajes Ya después no te ves ni tú Entonces es un pedo Ala, 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 ala Levántate, levántate Levántate, cabrona ¿Cómo dicen? No No, me morí Pero si estaba golpeando Frente Oh Ah, ah, ah Sobres Sobres No, me callé Ah Hombre, esta es la final, amigos Uff Y chequenlo Que voy a hacer Uff, se mató el solo Ja, ja Excelente Ja, 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 ja King of the kill Ve en la montaña Aguanta por la montaña Para ganar Modo secreto What? Ok, vamos a pillar esto Ah, ya está la meta Ok, 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 ok Yo soy el rey Ja, ja ¿A qué me la puedo pasar, mami? ¿A qué me la puedo pasar, cabrón? Soy el rey El rey de mi corona Ay, cabrón Me caí Pum, pa' afuera Ja, ja Me quiso agarrar ¿Vieron cómo la pequé, mi amor? Oh my god Oh no Oh no No Está muy intenso, amigo Oh my god Estoy con Dragumon En su forma base Y aún así Un dolor de cabeza Pum Sí lo atacé Sí lo atacé Sí, lo brincó Me mató No puede ser eso Lo vas a apagar Lo vas a apagar Claro Uh, uy, uy, uy Véngase pa' acá Más fácil Imposible Ahí está I won Gracias a Dios Este es el Esa es la fusión De WarGreymon Y el lobo No me acuerdo Como se llama el lobo Brandon Mon O algo así se llama No Ok, sí es cierto Esa es la clave De esto Lanzarlos para afuera Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, cómo lo voy a lanzar Para afuera Mira, 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 mira Uh Pum Pum Así lo voy a hacer No, 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 no F*** Cárgalo, 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 digimon No podía regresar, amigos Eh, sí le estoy dando duro, eh Sí le estoy dando duro y ahora soy un Digimoncillo Estoy peleando contra dos Digimons En su forma más poderosa En su forma más arriba del Saiyajin ¡No! Y no me la vas a hacer, a mí no me la vas a hacer A mí no me la vas a hacer, a mí no ¡No! ¡No! ¡Ahí está! No maté una vez ¡Oh, fuck! Ya vale Dame el golpe final ¡Pum! Primer golpe ¡Pum! ¡Ay, coño! Parte dos ¡No! ¿Quieres jugar así? ¿Ah? ¿Quieres jugar así? Tómala Si mato a este mono Voy a poder elegirlo Oh, se murió el solo Yeah Vamos bien, vamos bien Vamos, excelente Ay, bueno Vamos empatados ¡No! ¡Fuck the bullshit, man! ¡Fuck the bullshit! Qué bueno que estaba muerto ¡Ay, fuck! Estaba tan... ¡No! Sí se puede, amigos Vamos a matar a ese jefe Vamos a hacerlo Es la cuarta vez Que voy a contra él No, como la quinta vez, creo Mira, 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 mira Mira cómo mueva la boca Mira cómo mueva la boca ¡Mirá cómo lo muevo! ¡Mirá cómo lo muevo! ¡Mirá cómo lo muevo! ¡Shingado! Lo chido es que a este man Le sale un chorro al de huevitos Los cuales, pues, puedo usar para... ¡No! What the f**k? No! Acabo de volver ¿Qué le pasa a este men? Creo que se atoró amigos Creo que se atoró el juego A ver Miren como se quedó como un gato No hombre, está invencible ahorita el men Cállate no hombre Get out of here Get out of here Get the f**k out of here Hombre, nada, nada Hombre, ya me mató F**k Que le follen